Estamos aquí haciendo el post partido, mirá, salieron todos los italianos, hasta yo me quedé sin voces, mirá lo que es acá, increíble, mirá lo que es acá, estamos en pleno barrio italiano de aquí de la ciudad de Nueva York, Manhattan, mirá, ahí está, qué güera, vamos Italia todavía, vamos la Juve, vamos la Roma, vamos, ¿qué siente el corazón? Contame, ¿qué siente el corazón? Dios es amor y amor es Dios, comparta y spreada. ¿Qué siente el corazón? Ganó Italia. Italia, beautiful, bello, campeón italiano. Oh, bello, Italia, arriba Italia, vive Italia. ¿Pensabas que ibas a ganar o estabas nervioso? Oh, ok. Por un ratito pensabas que no ganaba Italia. Ok, I love you, I love you. Gracias, papi. Ahí está, mirá, ahí están los italianos viviendo los campeones de la Eurocopa 2021 y yo estoy aquí, mirá, mostrándotelo en vivo y en directo para todos ustedes, porque ustedes se merecen siempre las primitas, calientitas, como siempre digo yo. Pero, mirá, estamos en el Café Napoli, ¿eh? De aquí de la ciudad de Nueva York. Hasta yo me quedé sin voz, ¿eh? Por gritar, Italia, Italia. Mirá, escuchame, pero todos tranquilitos, quiero algo de glío, quiero algo de quilombo, ¿eh? Pero, bueno, mirá, ahí están almorzando, es la hora del almuerzo por acá. A ver, te digo qué hora es, a ver, te digo qué hora es. A ver, son exactamente las 6 de la tarde, marca el reloj, ¿eh? 6 de la tarde, pero bueno, ahí está con la camiseta de Buffon, ¿eh? Ganó Italia, señores, lo cierto es que el nuevo campeón de Europa es el rey, ¿eh? del 2021, así que mirá. Y te voy a mostrar, vamos a cerrar este vídeo. Mirá, ¿dónde lo vamos a cerrar? Mirá esta imagen, ¿eh? Mirá esta imagen. Mirá, ¿eh? Para ti. Con la imagen de Diego Maradona, cerramos este vivo, ahí con la doña, con la doña de este famoso restaurante, ¿eh? Que no sé si es ella, no sé, pero bueno, lo está viviendo. La cosa es que Diego Maradona en el cielo todavía debe estar contento, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, a ver. Mirá, así está, ¿eh? Vamos, está con la camiseta del Inter, el Inter, ¿verdad? ¿Eh? ¿Sos italianas? ¿Italianas, no? ¿Cómo está Italia? ¿Cómo está el corazón? ¿Muy contento? ¿Happy? Muy happy, ¿eh? Muy happy, ¿eh? Muy happy, muy happy. Me impresiona que hay muchos que no son de Italia, pero que van a Italia con la camiseta, ¿eh? Muchachos, son de Italia, ¿italianos? ¿Ah? ¿Italianos? 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 Escucha, ¿qué siente el corazón? ¿Qué siente el corazón en este momento? ¿Campeón? ¡Forza Italia! ¡Forza Italia! ¡Forza Zuri! ¡Italia, pa'o! ¡Pero estabas nervioso! Pensabas que lo perdías, pensabas. ¿Dónde está? Para Argentina. ¡Argentina! ¡Ah! ¡Campeones! ¡Vijote América! ¡Campeón! Mira, pero pensabas que lo perdías contra Inglaterra en algún momento, parecía que lo perdían, pero ganaron, sí o no, sí, sí, vamos, pero qué siente el corazón, tu corazón, cómo estás, feliz, feliz, caliente, mi corazón, en inglés, estaba en América, ¿Y qué sientes que estás? Tienes muy feliz, se siente muy feliz, y ellos merecen ganar, un gran juego, fue en Inglaterra, no en Italia, jugamos en Inglaterra y ganamos, jugamos en Inglaterra y ganamos, jugamos en Inglaterra y ganamos, por favor, Italia, por favor, Italia, por favor, Italia. Ahí está, está Roberto Bayo con la 10, mira, se va Roberto Bayo por ahí, mira, pero bueno, escuchame, así se vivió el día a día, el minuto a minuto de la tanda de penales entre Inglaterra, versus Italia, mira, te digo la verdad, por un momento pensé que lo perdía, pero bueno, se podría todo, ¿no? Me iba a decir, no vengas nunca más y lo perdíamos, pero bueno, ahí está, mira, están felices, campeón, vos campeonaste ya, no te preocupes, viste, mira, a ver, vamos a seguir, este video está chido, está copado, está copado, Italia, ¿de dónde son? ¿de dónde son? ¿de Italia? Venezuela, Venezuela, escuchame, los italianos cero festejo acá, nosotros le tenemos que poner onda, pero ¿qué piensan del triunfo de Italia? Super, super, ¿verdad? A ver si me clasifica Venezuela a Qatar 2022, escuchamos, de medias islas, gracias Venezuela, mirá, en vivo y en directo venezolano, el quilombo está abajo, el quilombo está abajo, vamos donde está el quilombo, señores, mirá, acá hay música, acá hay joda, viste, a ver, vamos a ver, ¿qué pasó por acá? Vamos a ver, vamos a ver, la bandera de Italia, mirá, se está prendiendo, escuchame, se está prendiendo abajo, mirá, vamos todavía, acá los están regalando a vano por haber campeonado Italia en la Euro 2021, mirá, este es el barrio chino, en vivo y en directo, desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, Italia, Sí, se levantó, se coronó campeón de la Euro 2021, qué cracks, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Quién está por acá? Mirá, hay una camiseta argentina por ahí, se mezclan las camisetas, los dos campeones, Argentina campeón de la Copa América, Italia de Europa, mirá, acá está la joda, Mirá, acá la chica, salud, 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 viste, todo sirve para meterse un traguidito, uy, ahí está el quilombo, mirá, vamos, vamos, yo quiero estar donde está el quilombo, viste, Vamos a ver ! Vamos a ver ! Música 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 Italia campeón señores, Italia campeón, me quedé sin voz, me quedé sin voz señores, pero bueno, Italia campeón de la Euro 2021, ahí están los cracks, Kiki Lombo ahora sí, pero bueno, felicidades Italia, para la Roma, para la Juve, para el Napoli, para el Torino, para el Napoli de Maradona, para el Torino, para qué más, a ver, para todo, para todos los equipos italianos, que ahora son solo un puño, y dicen Forza Italia, así que bueno, vamos a despedir este video desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, estoy precisamente en la pequeña Italia, un rinconcito de Italia, aquí en Manhattan, y hemos vivido el minuto a minuto, desde que se pateó el primer penal, hasta los festejos, por un momento un poco de nervios, porque el primero en errar fue el jugador italiano, luego lo erra el inglés, y así sucedió, hasta que se levantó con la corona el equipo italiano, están contentos los tanos, pero bueno, estamos en América, estamos aquí en los Estados Unidos, pero aún así, e inclusive, personas que no son de esa nacionalidad, también han festejado y han apoyado a Italia, y yo, uno más, obviamente, ¿no? Pero bueno, muchachos, los dejo, que sigan bien, disfruten, en un partido de fútbol siempre hay tres resultados, la victoria, la derrota y el empate, esta vez le tocó sonreír a Italia, y lo has visto, y lo has vivido, a través de mi canal de YouTube, de mi Instagram, Batman Times Square, puedes ver más historias, de lo que pasó aquí, en la pequeña Italia, de la ciudad de Nueva York, bueno, les mando un gran abrazo, estoy emocionado, muy emocionado por los italianos, así que bueno, les mando un gran abrazo, un gran beso, y como dice acá, el Napoli, el Café Napoli de Diego Maradona, iluminando a la Argentina desde el cielo, y a los italianos, ¿por qué no, señores? Bueno, los queremos, Forza Italia, ¡Chao! Felicidades, campeón.